Esto es un accidente aquí, antes de llegar a Piedra Blanca. Esto es terrible, todo está apatado, camiones, jifetas, todo, todo, todo. Con este yo no lo había visto nunca, este accidente. Esto es terrible, este. Esto ha involucrado mínimo 40 vehículos. ¿Ven? Aquí hay muertos, aquí hay de todo. Todo esto es accidente. Mira, mira cómo quedó esto, mira. He sacado jifetas y todo, ha involucrado mínimo, mínimo 40 vehículos. Eso está adentro de la secara. Esto es terrible. Le bendito accidente, todo esto vehículo se cargó. Todo de policía, jifetas. Agarrando los vehículos, mira, de todos estos vehículos, mira. Y agarra un poquito. Mira la pierna, agarra que no puede salir bien. Esto es terrible, este accidente. En Santo Domingo yo no lo había visto. Así yo no lo había visto aquí en la capital. Antes de llegar a Piedra Blanca. Esto es increíble, muchachos. Mira, mira qué accidente. Mira cómo anda la goma, el legazol, el camión, todo. Mira. Esto no se sabe dónde llega y tampoco para allá arriba. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira.